¡Bien! ¡Pastor Isidro! Arriba las manos, arriba las manos, aleluya. No es un atranco, pero arriba las manos. ¡Gloria a Dios! ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Y a su nombre! ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? ¡Qué maravilloso es estar en medio de un pueblo alegre! Porque la alegría se contagia, pero la tristeza también. Y la pereza también. ¡Bien! Estoy en otra parte. En las Bahamas, está nuestro pastor Jaime Puertas con su hija Jacqueline, resolviendo su situación de visa. Y ayer nos escribió por las redes sociales y eso está bombardeando el mundo. El milagro, la manera rápida, inmediata, que ya le concedieron prácticamente su visa para la gloria a Dios. ¡Dale ese aplauso! Porque eso es un milagro, un milagro. Dios sigue haciendo milagros a través de este hombre de Dios. Saludos a nuestro pastor Emilio Pérez, director nacional, su amada esposa Marlene. Él está recuperándose de su ojo que fue recientemente operado y va muy bien. Las veces que me ha tocado ir por allá a visitarle, veo que está viendo el hombre cada día mejor. Ahora tiene un ojo biónico. Bendito sea el nombre del Señor. Saludos, pastor Emilio. Saludos, hermana Marlene, en el nombre de Jesús. El pastor Edgar Arias, por allá, por España. Nuestro pastor anciano, acá en la ciudad. Nuestro hermano Juan Flores, su amada esposa. En verdad que hoy es una fiesta. Y antes de presentarle de manera formal al predicador, saludando también a los medios presentes, Luz TV Internacional, haciendo su trabajo, como siempre. Samolito al frente con ese valioso equipo. Cochero, ¿quién más está por ahí? Dios mío. Luz 102.1 FM. Javier Medina, el gran over. Vamos, esta gente merece un aplauso para el Señor. Yo no sé, pero esto hay que aplaudirlo. Diga gloria a Dios. Venía en el camino, hace un momento en el carro, venía escuchando y veía la nitidez, la calidad de sonido. Y eso es una cosa espectacular. Yo dije, Dios mío, qué maravillosa. Es una actividad pública, pero pareciera que fuese un CD grabado, los cantantes que estaban allí alabando al Señor. Pero no quiero desperdiciar la oportunidad para recordarles e informarles que el día de mañana, hermanos amados, pastores, jefes de visiones, ancianos, chequeadores y todos los jefes grandes y más pequeños presentes, mañana será un gran día. Mañana será la clausura de las campañas presenciales, presenciales, pero la clausura será virtual. Porque estaremos ungiendo cientos de jefes de misiones nuevos en todo el territorio nacional, en los rincones más apartados de Venezuela. Estarán haciendo, estarán haciendo una misión. ¡Aleluya! Arriba las manos, arriba. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alaba, pues! Me están dando ganas de brincar, pero me había aguantado. Ahorita cuando estaba Sandy cantando, me daban ganas de brincar, pero me aguanté. ¡Dios mío! Saludos muy especiales para la esposa de nuestro pastor Jaime Puerta, nuestra hermana Olfa de Vans, quien está presente en esta noche con nosotros. ¿Cómo le dice el pueblo? ¡Alaba, alaba! ¡Dale gloria, dale gloria a Dios! ¡Que Dios te bendiga, hermana Olfa! ¡Con su comitiva! ¡Que Dios les bendiga! Entonces mañana prepárense porque Luz TV, Luz 102.1 FM, nuestras radios, las redes sociales, pendientes con Luz TV 7, por allí por YouTube se estará transmitiendo el evento de la gran clausura en toda Venezuela. Y ahora sí, como dicen por allí, sin más preámbulo y sin más misterio, como Sandy tuvo el honor de conocer a nuestro hermano Funes en Miami, fue que dijiste. Dios me dio la oportunidad de conocer a nuestro hermano Gustavo Funes en Argentina, exactamente en una ciudad muy hermosa, Mendoza, una ciudad al pie de las montañas donde hay mucho frío, donde hay un vino de calidad, pero como nosotros somos evangélicos, nosotros no bebemos vino. Me recuerdo que andaba Juancito, Rengifo y yo y después de una gira vino una gente con un gran corazón y nos regalaron tres botellas de vino. Y yo me quedé helado así y le veía la cara a los muchachos y me veían que vamos a hacer nosotros con esto y yo caca, mano, ponla para allá. Así que, que Dios nos bendiga, pero nosotros no tomamos vino. ¿O sí? Ah, ok. Entonces, allí en esa hermosa ciudad de Mendoza, la obra Luz del Mundo está fundada. Pero en esa ciudad, la obra, tenemos una obra, no es tan fuerte como aquí y en otras ciudades, pero tenemos la obra Luz del Mundo. Y nuestro hermano Gustavo Funes fue uno de los que Dios tocó el corazón, abrió su corazón cuando le tocamos la puerta para decirle que venía el doctor Jaime Banks Puerta, abrió las puertas de su iglesia para que predicáramos, allí predicó Juancito, saludamos su iglesia, una iglesia muy hermosa y en verdad que un ambiente de cooperación se puso a disposición en varias oportunidades, en la pregira, en la gira, nos extendió la mano y nos metió el hombro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para apoyarnos cuando andábamos en las pregiras y en las giras por allá, por Argentina. Cuando el pastor Puerta recibe la noticia que el hermano Gustavo Funes viene a Venezuela, inmediatamente nos tiró instrucciones, amor con amor se paga, vamos a extenderle la mano a nuestro hermano Gustavo y vamos a recibirlo como de la casa. Así que, sin más preámbulos, sin más misterios, estuvo en Cumaná con nosotros, eso fue una cosa gloriosa y todos, ahí están las redes sociales, las grandes concentraciones que se vienen llevando a cabo con la visita y la presencia de nuestro hermano Gustavo, trayendo una palabra poderosa, les invito a que no desperdicie, no se distraiga con la empanada, con el juguito, no se distraiga con el compañero, vamos a escuchar Palabra de Dios a través del pastor y evangelista Gustavo Funes, desde Mendoza, Argentina, para Venezuela y el mundo. Arriba las manos y dale gloria a Dios. ¡A fuerte! ¿Eso es todo? Me gusta cuando todos empiezan a decir, gloria a Dios. ¿Cómo es? A Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la iglesia grita, Amén, Amén, Amén. Cuando el Padre me trae para esta nación, Dios me dice, dile a Venezuela que todo lo que he dicho acerca de esa nación, el Padre me dice, todo se va a cumplir. Por eso estoy en esta tierra declarando y profetizando a los cuatro vientos, que todo lo que Dios ha dicho acerca de Venezuela, todo se va a cumplir. El Padre me dijo, dile a Venezuela que no me he olvidado, dile a Venezuela que volverá a brillar con toda la gloria, porque Dios va a restaurar esta tierra, porque no para siempre la iglesia y los hijos de Dios quedarán en la situación que hoy se encuentra. Alguien tiene que celebrar esta palabra, alguien tiene que creer en esta noche, lo que Dios va a hacer con esta nación. Dios va a bendecir, Dios va a volver a visitar Venezuela, Dios va a volver a levantar a Venezuela, Dios va a volver a restaurar la iglesia de Jesucristo. Diga yo lo creo, alguien diga yo lo creo, diga conmigo Dios no se ha olvidado de mi nación, diga Dios no se ha olvidado de Venezuela, diga Venezuela te amo, Venezuela te bendigo. Sabes que Balaak le dice a Balaam, ven maldíceme este pueblo, el enemigo dice ven maldíceme este pueblo, el rey dice porque es más fuerte que yo. Y Dios le dice a Balaam, Balaam no maldígase ese pueblo porque ese pueblo es bendito, nadie maldiga a Venezuela porque Venezuela es bendita, que nadie más maldiga a Venezuela porque Venezuela es bendita, amada por el Padre. Que nadie maldiga más a Venezuela, que nadie maldiga más a Venezuela. Tenemos la autoridad para declarar con nuestra boca lo que Dios va a hacer en esta nación. Y yo estoy en esta nación bendiciendo cada ciudad, cada estado, cada iglesia, cada pueblo que Dios me ha permitido por estos más de 12 días predicando en esta nación. No vine a buscar plata, no vine a buscar aplauso, no vine a buscar la aprobación de la gente, vine a profetizar y a declarar lo que Dios hará en este año 2023, en esta nación de Venezuela. El que pueda tomar asiento, tome asiento en esta noche. Yo sé que Dios está en este lugar, yo siento a Dios en este lugar, yo siento a Dios en este lugar, yo sé que cosas grandes van a comenzar a suceder después de esta noche. Alguien arrebate esta palabra y diga yo lo creo, con el puño cerrado diga yo lo creo. El apóstol Pablo dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. No te estoy hablando que te conviertas en un profeta, sino en un hombre, una mujer, una iglesia que tiene el poder en su boca, para declarar con su boca lo que Dios dice que va a hacer con esta nación. Lo que Dios va a hacer con tu vida, lo que Dios va a hacer con tu familia, lo que Dios va a hacer con tus hijos, lo que Dios va a hacer con tu generación venidera, porque el Padre promete bendecirte hasta la tercera, y cuarta generación. Alguien diga soy alguien bendito, no eres maldito. Lo que pasa que muchas veces has creído que la maldición te ha alcanzado, que la maldición te sigue. Cuando la Biblia dice que a nosotros nos siguen las bendiciones, por eso la Biblia dice y estas bendiciones vendrán tras de ti y te alcanzarán. Alguien tiene que decir la maldición se termina y la bendición comienza a alcanzarme, la bendición comienza a alcanzarme. Digan esta noche la bendición comienza a alcanzarme. Eso es lo que yo creo sobre la iglesia, eso es lo que estoy creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que te vas a levantar nuevamente. Dios te dice yo soy el que te sostiene de tu mano derecha, yo soy el Dios que te dice no tema, yo te ayudo, iglesia no tema, Dios te sostiene de la mano derecha, Él nunca te ha soltado la mano, Dios te sostiene, te sostuvo en el peor momento, y en este tiempo también te va a sostener. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo estaré contigo y Él va a estar contigo. Él dijo cuando pase por las aguas, por el fuego, Él no dijo que nunca íbamos a pasar por esas situaciones. Jesús mismo Él dijo en el mundo van a tener aflicción, pero Él nos dio una esperanza, confíen, yo estoy con ustedes, confíen, esto va a pasar pronto, confíen, sigan creyendo, esto va a pasar pronto. Él dice yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Diga conmigo nos vamos a levantar nuevamente, no pierda la esperanza, sigue creyendo iglesia, no para siempre quedarás en la situación que hoy te encuentras, en una ocasión lo echaron a José en un pozo y ellos creyeron que en ese pozo se morían los sueños de José, ellos creyeron que a José lo habían matado, pero alguien lo sacó del pozo, diga alguien me va a sacar del pozo, ahora lo sacan a José del pozo y ahora José está sentado en el palacio del Rey. Vengo a decirte iglesia amada, no vas a quedar para siempre en la situación que hoy te encuentras, el pozo es un momento transitorio, pero tu lugar es un lugar de honra, alguien está entendiendo, tu lugar es un lugar de honra, tu lugar es un lugar de honra, Dios va a ir, Dios va a honrar la iglesia de Venezuela, Dios va a honrar a los pastores de esta nación, Dios va a bendecir a los pastores de esta nación. Bendito sea el Padre, diga Dios está en este lugar, diga Dios está en este lugar, no te vuelvas, no mires atrás iglesia, sigue mirando hacia adelante, Hebreos 12 dice los que miraron a Dios, fueron alumbrados, los que miraron a Dios, los que ponen su mirada en Dios, sigue mirando a Dios solamente, has pensado volverte, has pensado retroceder, has pensado dejar todo por la situación, por lo que estás viviendo, dice la palabra de Dios, que cuando Dios levanta Gedeón, Gedeón va a pelear contra los enemigos, que le habían robado, por muchos años el enemigo, todos los años le robaban, todos los años le robaban, pero un día Dios levanta un libertador, un día Dios levanta un libertador, con una palabra de Dios, Gedeón dice que va, para pelear con los enemigos, llegan a un río muy caudaloso, y dice la escritura, que llegaron a este lugar, 300 hombres, que estaban cansados, diga conmigo, estaban cansados, tal vez te sientes identificado, identificada, pastor me siento cansado, cansada de esta situación, creyendo que lo voy a alcanzar, y de repente no lo logro, pero me siento cansado, cansada, dice la palabra de Dios, que estos 300 hombres, que estaban cansados, pero luego dice la escritura, pero seguían persiguiendo, sigue persiguiendo, lo que Dios te ha dicho, que vas a alcanzar, sigue persiguiendo, lo que un día Dios te habló, sigue persiguiendo, aquella palabra, que un día te habló, sigue persiguiendo tu sueño, sigue persiguiendo tu proyecto, iglesia amada, no todo está perdido, vengo a decirte, que no todo está perdido, sigue persiguiendo, sigue persiguiendo, alguien tome esta palabra, y diga, voy a seguir persiguiendo, no voy a mirar atrás, no voy a bajar los brazos, bendito sea el Padre, cuando dice yo lo creo, yo lo creo, el Evangelio de Juan, capítulo 6, y verso 66, dice, que desde aquel día, muchos de sus discípulos, ya no andaban con Jesús, desde aquel día, dice la palabra, que ya muchos de aquellos discípulos, se volvieron, y fíjese, que no es casualidad, Juan capítulo 6, verso 66, diga, 6, 66, que le dice eso a usted, pastor, es el número de la bestia, pastor, por eso no lo nombre, como que no, porque no es casualidad, los que se volvieron, se convirtieron en anticristos, los que se volvieron, los que le dieron la espalda a Jesús, los que vieron los milagros, se volvieron, no te vuelvas iglesia, no te vuelvas, escúchame bien en esta noche, no te vuelvas, sigue adelante, Dios conoce tus lágrimas, Dios sabe lo que tú has pasado, Dios sabe lo que has luchado, hasta el día de hoy, estuviste a punto de irte del país, pero dijiste, no me voy, me quedo, no te vuelvas atrás, el único que te dará la victoria, se llama Jesucristo, el único que te va a sacar, por una palabra, es Dios, el único, el único que te puede sacar, se llama Jesucristo, bendito sea el Padre, diga conmigo, el único que me puede sacar, es Dios, por eso nosotros confiamos en Dios, dice la escritura, estos confían en carros, y en caballo, pero nosotros tendremos memoria, del nombre de Jehová, de los ejércitos, es el único iglesia, recibe este mensaje, en esta noche, recibe este mensaje, estoy como Balaam, vengo a bendecirte, 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 todo va a cambiar, en el nombre de Jesús, todo va a cambiar, en el nombre de Jesús, de Nazaret, esa es la fe, y la esperanza, que no debe perder la iglesia, la Biblia dice, no perdáis pues, vuestra confianza, no perdáis, no la perdáis, no la perdáis, porque tiene, 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 tiene grande galardón, iglesia, cuantos pastores, están en esta noche, quiero que levanten su mano, por favor los pastores, que lindo, denle un aplauso de honra, a los pastores, por favor, denle un aplauso de honra, a los pastores, pastores, yo los bendigo, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, pastores, en esta noche, los bendigo, por el trabajo, que ustedes hacen, los bendigo, por llevar el evangelio, los bendigo, porque no han mirado atrás, y han seguido adelante, a pesar de cualquier situación, ustedes han seguido adelante, aunque cansado, pero aún persiguiendo, aunque muchas veces cansado, pero aún persiguiendo, aquella palabra, aunque muchas veces cansado, pero Dios ha conocido, y Dios ha visto, ese momento, que ustedes han pasado, pastores, yo los bendigo, en esta noche, Dios no se ha olvidado, de ustedes, sigan soñando, sigan proyectándose, sigan creyéndole, a Dios, Dios le va a presentar, todo lo que necesitan, Dios le va a poner, los contactos divinos, Dios le va a presentar, los puentes de oro, que están necesitando, pastores, para desarrollar, esos proyectos, pastores, sigan creyendo, sigan creyendo, sigan creyendo, hoy habrá, un antes y un después, por la palabra de Dios, yo creo fielmente, en el Dios de la restauración, yo creo fielmente, en el Dios de la restauración, que dice aquí, en este hermoso cartel, tiempo, que dice, alguien lea fuerte, tiempo, de que, tiempo de que, mire escúcheme iglesia, cada vez que, la expresión es como que, cada vez que usted repite, no es repetir, como un loro, lo que la iglesia hace, en ese momento, es con su boca, declarar, con su boca, confesar, lo que Dios va a hacer, por eso la palabra de Dios, dice, lo que dices, ayúdeme por favor, lo que dices, lo que digas, te será hecho, este es un fundamento, bíblico, que Dios ha puesto, en nuestra boca, toda autoridad, por eso la Biblia, dice que en nuestra boca, en nuestra lengua, está la vida, y está la muerte, yo puedo hablar vida, o puedo hablar muerte, que tiene que hablar la iglesia, en este tiempo, vida, pastor yo no hablo muerte, sabe cuando la iglesia, habla muerte, cuando anda diciendo, y no tengo, y no me alcanza, y parece que nos vamos, a morir de hambre, y ahora no sé, que vamos a hacer, ya no tenemos más nada, no, 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 en esos momentos, es cuando la iglesia, tiene que declarar, porque la Biblia habla, que fe, es creer por lo que no veo, y comienzo a declarar, con mi boca vida, padre físicamente, o visualmente, no lo tengo, pero yo declaro, que lo tengo, lo veo por la fe, y comienzo a hablar vida, y comienzo a declarar vida, y cuando cambia, mi manera de hablar, cambia, mi manera de vivir, cuando cambia, la manera de hablar, todas las cosas, cambian para la iglesia, el grave problema, es que muchas veces, somos presos, de nuestros propios, dichos, a Dios no le agrada, cuando nosotros, nos referimos, de una manera negativa, no puedo, no tengo, de donde, no iglesia, y alguien me puede decir, pastor, pero esa es la realidad, pero yo le sirvo, a un Dios, que está sobre la realidad, yo le sirvo, a un Dios, que está sobre, que está sobre, cualquier situación, en una ocasión, Dios habla con el profeta, y el profeta, le dice, yo no sé hablar, yo soy un niño, y Dios no le dijo, no, a Dios no le causó gracia, que el profeta dijera, yo no, no sé hablar, yo soy un niño, Dios le dijo, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás, y dirás, todo lo que yo ponga, en tu boca, Dios ha puesto, su palabra en nuestra boca, te vuelvo a decir, Dios ha puesto, su palabra en nuestra boca, no digas, no sé hablar, no seas negativo, no hables fuerte, habla vida, con tu boca, contra esas cosas, nos tenemos que revelar, iglesia, tres amén, contra eso, nos tenemos que revelar, revelarnos, hablar de esa manera, los hijos de Dios, vivimos, caminamos, solamente, por fe, eso la Biblia dice, más el justo vivirá, por su fe, así es la vida, de los cristianos, el apóstol en un momento, dice, hermano, que les sorprende, porque se sorprende, de esta prueba de fuego, que están pasando, muchas veces creemos, que por ser hijos de Dios, no podemos ser probados, quien te dijo, pastor, no le hago mal a nadie, de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa, de mi casa al trabajo, de mi trabajo a la casa, soy un buen marido, soy un buen esposo, vivo en santidad, quien te habla de eso, Dios no prueba tu santidad, Dios prueba tu fe, cuánto tú le crees, en los momentos difíciles, cuánto tú le crees, cuando pasas por el agua, cuánto tú le crees, cuando pasas por el fuego, Dios prueba la fe de nosotros, por eso, ¿alguien celebre? Cuando Pedro se está hundiendo, no le dice, ay que pecador, que sos Pedro, reprochó la fe, y le dijo Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Iglesia, ¿por qué dudaste? Si yo estoy contigo, Iglesia, ¿por qué dudas? Si yo estoy contigo, los discípulos van y lo despiertan al maestro, y le dicen maestro, vamos a morirnos, y Jesús les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe, ustedes no se van a morir, mientras haya fe, no se van a morir, él se levanta, y reprende con autoridad al viento, reprende al mar, y se hace bonanza, él no les reprochó la santidad, él les reprochó la fe, no estoy diciendo, que no tienen que vivir en santidad, porque sin santidad, nadie verá a Dios, pasa que en los momentos de prueba, nos victimizamos demasiado, nos victimizamos demasiado, y decimos Dios, ¿por qué a mí? ¿y por qué no a ti? ¿y por qué no a ti? La Biblia dice que es necesario, que seamos probados, como el oro, en el fuego, en el grisón, pero diga conmigo, pero de ahí, diga, pero de ahí, nos sacará Dios, pero de ahí, nos sacará Dios, porque somos su pueblo, somos su pueblo, somos su pueblo, y Dios nos va a sacar, por eso sé, lo que te estoy diciendo, en esta noche, iglesia amada, familia, no vas a quedar, para siempre, en la situación, en la que hoy, te encuentras, ¿está entendiendo? Tienen días de victoria, para la iglesia, mira escúcheme, y no te estoy alegrando, el oído, no te estoy alegrando, el oído iglesia, pastores, no le estoy alegrando, el oído a nadie, Dios no me dijo, ve a Venezuela, y alégrale el oído, porque la alegría, se pasa, pero la palabra de Dios, es la que permanece, para siempre, la palabra de Dios, la palabra que quede, sembrada en tu corazón, esa es la que va a dar fruto, esa es la que te va a levantar, esa es la que te va a restaurar, esa es la que te va a sacar, en la condición, de que hoy está, es la palabra de Dios, y que va a hacer Dios, con nosotros, como dice este lema, precioso que me bendijo, es un tiempo, de restauración, es un tiempo, de restauración, que es restauración, escúcheme por favor, que es restauración, mire, es volver algo, a su estado original, es volver algo, extraer algo, y hacerlo nuevamente, como era, en un principio, cuando yo entiendo, el significado, de la palabra restauración, es cuando más, le voy a creer a Dios, de que volveré, a esos días de gloria, de que volveré, a esos días de bendición, que no para siempre, voy a quedar, como hoy estoy, un día Dios, me va a restaurar, un día Dios, va a restaurar, mi familia, un día Dios, va a restaurar, mis hijos, un día Dios, va a restaurar, mi finanza, un día Dios, va a restaurar, mi salud, un día, un día, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a hacer, porque hoy, le estamos creyendo, a Dios, mira iglesia, tú no te tienes, que ir enseguida, por esa puerta, como llegaste, todos los que estamos, aquí, el 100%, de los que estamos, en este lugar, nos tenemos, que ir, con una mente, renovada, nos tenemos, que ir diferente, mire los milagros, físicos, son hermosos, si o no, son hermosos, los milagros, físicos, pero más importante, es la palabra, de Dios, y se lo explico, con fundamento, un día, vinieron, se acuerdan, aquellos 10 leprosos, que vinieron, donde estaba Jesús, y Jesús, oró por ellos, y ellos fueron, la lepra, se fue, se fue, al rato, vuelve uno, y Jesús, le pregunta, y le dice, no fueron 10, donde están, nosotros, mire mi iglesia, y escuche, esta palabra, yo a lo largo, de los años, sirviendo a Dios, por más de 35 años, he visto, he visto tanta gente, que solamente, vino por los panes, y los peces, y después se fue, gente que lo único, que quería, era un milagro de Dios, y Dios le cumplió, porque él cumple, por eso él no es hombre, él cumple, y él no falla, recibieron los panes, los peces, recibieron el milagro, y se fueron, pero hay gente, que lleva años, esperando un milagro, y solamente están, en el camino de Dios, por una palabra de Dios, entonces Jesús, le pregunta a este, a este ex leproso, le dice, y dónde están, los otros se fueron, pero dice, que uno solo, se volvió, a agradecer, a glorificar, uno solo, reconoció el milagro, uno reconoció, que por la palabra de Jesús, había sido sanado, lo que la iglesia, necesita, es tener una palabra, en el corazón, una palabra, que te afirma, una palabra, que no te hace volver, una palabra, que no te hace retroceder, una palabra, que te da la convicción, de quien verdaderamente, eres delante de Dios, tú no eres, cualquier cosa iglesia, pastores, no eres, cualquier cosa, el grave problema, es que hay veces, que los pensamientos, nos traicionan, nos hacen creer, que no somos capaces, que somos inútiles, inservibles, los pensamientos, nos hacen creer, que no somos capaces, de conquistar una ciudad, de abrir una iglesia, de predicar, y de viajar, y de hacer tantas cosas, pero cuando Dios, te eligió, te escogió, porque vio, que tú eras, la persona indicada, el hombre indicado, la mujer indicada, para hacer la obra, la palabra de Dios, entonces, no te, no tengas, una bajo autoestima, vence los pensamientos, por eso, la palabra de Dios, dice, renovados, en el espíritu, de vuestra mente, nuestra mente, es un espíritu, que nos habla, nos hace ver, que no vamos a salir, que no vamos a poder, que toda la vida, y que cuantas cosas, pero tú eres amado, amada por el Padre, y yo creo fielmente, en un tiempo, de restauración, que esta palabra, pueda quedar grabada, en tu corazón, y que tú puedas creerla, con todo el corazón, y decir, mire yo no sé, mi deseo está, pero yo no sé, si vuelvo otra vez, a Venezuela, por mí volvería, a la semana que viene, porque en este viaje, aprendí a amar a Venezuela, con todo el corazón, alguien me dijo, pastor, que se lleva de Venezuela, le dije, me llevo una carga, de orar por Venezuela, y seguir orando, por esta nación, seguir orando, por esta nación, seguir clamando, por esta nación, seguir amando, esta nación, eso es lo más hermoso, que me llevo, para Argentina, el amor, el cariño, la honra, como me han amado, en este viaje, como toda la iglesia, todo el ministerio, luz del mundo, yo felicito, al pastor, y fundador, a nuestro hermano, puerta, yo lo bendigo, en esta noche, que Dios le dé, años de salud, que Dios lo prospere, que Dios le siga, revelando, que Dios le siga, dando una visión, clara, yo lo bendigo, en esta noche, bendigo su esposa, donde está la esposa, me dijeron, donde está la esposa, no he podido, saludarla, en un ratito, pero bendigo, su esposa también, bendigo su familia, bendigo este ministerio, bendigo todas las iglesias, de luz del mundo, los bendigo, porque son gente, de reino, son gente, de honra, son gente, que saben amar, porque hubo un hombre de Dios, que tuvo la gracia, y la unción, para poder sembrar, la palabra en el corazón, de miles y miles, a lo largo de estos, más de 40 años, me decían, si no me equivoco, ¿cuánto? 52, 54, miren, 54 años, gloria a Dios, cuánto hay, yo todavía no nacía, y ya el pastor Puerta, andaba predicando, yo todavía no nacía, miren, qué bendición, por eso bendigo, esta casa, y como dije, me llevo en mi corazón, el poder orar, por todos ustedes, y seguir creyendo a Dios, por el cumplimiento, de cada palabra, de cada semilla, que se ha sembrado, en esta nación, y sé que Dios, le dará el crecimiento, y no solamente el crecimiento, sino que Dios, la hará crecer, y no solamente crecer, sino que la semilla, que se ha sembrado, en esta nación, va a dar fruto, y fruto, en abundancia, alguien puede creerlo, en el nombre de Jesús, quiero leer esta palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, Hechos 27, versículo 20, déjeme por favor, dejar esta palabra, diga conmigo, Dios, más fuerte, Dios, es un Dios, de restauración, diga conmigo, Él, me va a restaurar, y volveré, a ser, como era antes, es el Dios, de la restauración, es un tiempo, de restauración, mire lo que dice, esta historia, el apóstol Pablo dice, y dice, y no apareciendo, ni sol, ni estrellas, por muchos días, acosados, por una tempestad, no pequeña, dice así, ya habíamos perdido, toda esperanza, de salvarnos, esta historia, habla de que, iban en un barco, se levanta, una fuerte tempestad, las olas, el viento, y dice, que era una, una tempestad, no pequeña, era algo grande, pero Él dice, ya habíamos perdido, toda esperanza, de salvarnos, cuando las aguas, se agitan, cuando los vientos, soplan, son los momentos, que llegamos a pensar, que ya no hay esperanza, que ya todo, está perdido, pero dice, el verso siguiente, el verso 22, y Él le dice, pero ahora, os exhorto, a tener buen ánimo, pues no habrá, ninguna pérdida, de vida, entre vosotros, sino solamente, de la nave, y el verso 23, dice, porque esta noche, diga esta noche, dice, porque esta noche, ha estado conmigo, el ángel de Dios, de quien soy, y a quien sirvo, diciendo, dándome una palabra, hablándome de parte de Dios, diciéndome Pablo, no temas, es necesario, que comparezcas ante César, he aquí, Dios te ha concedido, a todos los que navegan contigo, por tanto, oh varones, por tanto, oh iglesia, tené buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será, así como se me ha dicho, dice la palabra de Dios, Pablo le habla, aquellos marineros, aquella tripulación, y le dice, no tengan miedo, no tengan temor, como lo sabe Pablo, es que hoy, ha estado conmigo Dios, envió un ángel, Él me dio una palabra, y Él me dijo, no temas, tengan ánimo, porque de esta tormenta, van a salir, tengan ánimo, porque de esta tormenta, vas a salir, alguien tiene que gritar, de esta tormenta, yo voy a salir, de esta tormenta, yo voy a salir, bendito el Padre, alguien celebre, en esta noche, diga conmigo, de esta tormenta, vamos a salir, esa es la declaración, de la iglesia, así hay que hablar iglesia, digo algo con respeto, y con una mano en el corazón, basta de dar lástima, pastor que nos está diciendo, si basta de dar lástima, llorando, diciendo ahí en los rincones, ay no, no vamos a morir, no, no te vas a morir nada, porque hay una palabra de Dios, porque Pablo le dice, no se va a morir nadie, nadie se va a morir, nadie se va a morir, nadie se va a morir, porque hay una palabra de Dios, hay una palabra de Dios, siga celebrando, celebre, aplauda, 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 Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, aquí hay una iglesia, que va a salir empoderada, por una palabra de Dios, diga conmigo, aquí no se va a morir nadie, diga conmigo, de esta tormenta voy a salir, vas a salir, vas a salir, van a salir, siempre, siempre, Dios envía una palabra, siempre Dios envía una palabra, por la palabra dice que fueron creados los cielos y la tierra, por la palabra, por la palabra, por la palabra, si Él lo dice, Él lo va a hacer, por eso Pablo tiene esa paz, esa tranquilidad en el corazón y dice, la tormenta no es pequeña, es gigante, y vaya a saber las cosas que habrán pasado, pero ahí aparece Dios en acción, ahí aparece Dios, ahí se presenta, cumpliendo su palabra, no te dejaré, no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo, ahí está el Padre cumpliendo su palabra, no te dejaré, ni te desampararé, y Pablo recibe esta palabra, todos gritan, todos están desesperados, todos están ahí en el barco gritando, ay que no hay gasolina, ¿qué vamos a hacer ahora? y Pablo va con una palabra de Dios, diga Pablo, con una palabra de Dios, como yo, diga como yo, tengo una palabra de Dios, Pablo le dice, tranquilos muchachos, la cosa cambió, ya estuvo conmigo un ángel de Dios, Dios envió un ángel a quien yo sirvo, y él me dijo Pablo, dile a toda la tripulación, que tengan ánimo, cómo se puede tener ánimo, en medio de una tormenta, si se puede tener ánimo, cuando tengo una palabra de Dios, yo puedo tener ánimo, puedo estar como Jesús, durmiendo en la barca, puedo estar tranquilo, puedo descansar, no me desespero, no me vuelvo loco, ay que me voy, que disparo, que hago esto, no, no, cuando yo tengo una palabra de Dios, puedo dormir tranquilo, por eso dice el salmista, me acosté, me dormí, y cuando desperté, también estabas tú, aleluya, tengo una palabra de paz, en mi corazón, le dice Pablo, tengan ánimo, Dios me ha dado una palabra, aquí no va a morir nadie, y le dice en el verso 25, por tanto varones, tened buen ánimo, porque yo confío, que será así, yo confío, que será, como Dios me ha hablado, dice Pablo, yo creo, que si Dios me habló, Él no me va a mentir, yo creo, que si Dios me habló, Él no me va a fallar, yo creo, que si Dios me habló, Él va a cumplir, eso es lo que Pablo está diciendo, yo creo, yo creo, que será, como Dios me ha dicho, yo creo, como Dios ha dicho, yo creo, que pasará, lo que Dios ha dicho, bendito sea el Padre, esa palabra me habla de restauración, Pablo tranquilo, lo material, la nave solamente se va a perder, y uno puede decir, pero por qué Dios nos salvó, la nave también, porque ahí comienza a obrar, el Padre diciendo, esta nave se pierde, pero yo le voy a dar otra, eso habla de restauración, perdiste algo, no te preocupes, Dios te lo va a restaurar, no llores por lo que perdiste, celebra por lo que Dios te va a dar, perdiste algo, pero Dios te lo va a restaurar, porque es tiempo de restauración, es tiempo de restauración, es tiempo de que Dios comience a restaurar, todas las cosas, lo que perdiste, no te preocupes, Dios te lo va a restaurar, iglesia, diga conmigo, Dios me va a restaurar, todas las cosas, alguien declare con su boca, Dios me va a restaurar, todas las cosas, Dios me lo va a restaurar, es la fe que tenemos los hijos de Dios, que Dios lo va a restaurar, y dice porque yo confío, dice Pablo, yo confío en Dios, que será así, como se me ha dicho, será así, como Dios me ha dicho, Él lo va a hacer, diga, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre, ¿sabes qué siento en mi corazón, en este momento? hay muchos que por la situación, dicen pastor, yo antes era una persona feliz, yo antes me reía, pastor yo me gozaba, ¿sabe cuándo me gozo solamente, cuando yo vengo a la iglesia? en ese momento pastor, es como que me olvido de todo, y aquí en la casa de Dios, me puedo gozar, pero cuando me voy a mi casa, vuelvo a la realidad, y comienzo a llorar, y yo siento en mi corazón, que hay muchas personas, que han perdido el gozo, en este tiempo, que han perdido la alegría, que han perdido, las ganas de soñar, las ganas de proyectarse, pero en esta noche, si tú puedes creer a esta palabra, Dios te va a restaurar la sonrisa, Dios te va a restaurar el gozo, Dios te va a restaurar nuevamente, la felicidad de tu hogar, Dios te va a restaurar, esa paz que no has podido reconciliar, en este tiempo, yo vengo a decirle a alguien, vas a volver a reír, vas a volver a cantar, porque el padre te va a restaurar, aún también en el ánimo, en el gozo, en la felicidad, porque la palabra trae esperanza, y cuando la palabra trae esperanza, trae una restauración, en todo nuestro ser, hay gente que no puede reconciliar el sueño, y dicen, se hace a las tres de la mañana, a las cuatro, y estoy dando vuelta, de aquí para allá, y no puedo, no puedo dormir, pensando, y pensando, y pensando, pero hoy en esta noche, tú tienes una palabra de Dios, hoy tú tienes una palabra, y sé que a partir de esta noche, vas a poder dormir tranquilo, y podrás decir en paz, me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú Jehová, me haces vivir, y confiado, confiado en tu palabra, confiado en lo que tú has dicho, confiado que me vas a restaurar, confiado que vas a cuidar de mí, de mis hijos, de mi familia, confiado de que todo va a estar bien, confiado, confiada, de que mañana será mi día, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre, porque yo confío en Dios, que será así, como se me ha dicho, déjeme terminar en esta noche, por favor, Isaías 45, versículo 2, dice, dice Dios, escucha iglesia, dice Dios, yo iré delante de ti, que dice el Padre, yo iré delante de ti, míreme iglesia, hay tantas promesas, a lo largo de la palabra, de Génesis y Apocalipsis, hay tantas palabras, y promesas del Padre, que él va a estar con nosotros, Isaías dice Dios, yo iré delante de ti, y dice Dios, y enderezaré los lugares torcidos, dígame si eso no habla, de restauración iglesia, lo torcido, lo que está mal, dice Dios, tranquilo hijo, hija, tranquila iglesia, tranquila Venezuela, yo voy delante de ustedes, y como es un tiempo, de restauración, que se está declarando, y se está profetizando, el Padre te dice, en esta noche iglesia, yo voy delante de ti, y voy a empezar, a enderezar, lo que estaba torcido, lo que no estaba bien, lo que no estaba tan cómodo, aleluya, fija conmigo, muchas cosas, se van a enderezar, de hoy en adelante, cuando veníamos en la ruta, en un momento, le digo a Sandy, 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 le digo, mírase, ese camión, daba la impresión, que se nos venía encima, le dice Sandy, no, tiene el chasis torcido, porque en vez de venir el camión, así, venía así, literal, venía cruzado, pero él iba bien, pero daba, tan torcido, que a mí me dio miedo, en un momento, que hoy se nos viene encima, me dice, no Sandy, eso lo tienen que enderezar, cada tanto tienen que hacer, una regla, y ahí va así, torcido, avanzaba, pero torcido, iba, iba con su carga, pero torcido, pastor, este tiempo, ahí, como ese camioncito, te he dado para adelante, pero torcido, pero el padre te dice, yo ahora de adelante, voy adelante, y te voy a enderezar, lo que estaba torcido, la economía, se me había torcido, pastor, pero por una palabra, se endereza, mis hijos, se habían torcido, pero Dios dice, yo voy a ir delante, enderezando, mi marido, se me había torcido, también, Dios lo va a enderezar, aleluya, cuantas mujeres, quieren que el padre, les enderece a los maridos, y cuantos varones, quieren que Dios, se enderece a sus esposas, fueron más, que problema, pero lo lindo, es que si Dios, se endereza a tu marido, y Dios te endereza a ti, la Biblia dice, que dos no pueden andar juntos, y no están de acuerdo, y los dos derechitos, por el padre, son una gran potencia, porque uno voltea a mil, pero dos voltean a diez mil, y si el padre, endereza en esta noche, muchos matrimonios, muchas cosas, van a cambiar, de hoy en adelante, muchas cosas, van a cambiar, de hoy en adelante, y dice Dios, yo iré delante de ti, y enderezaré, los lugares torcidos, dice Dios, voy a quebrantar, puertas de bronce, y cerrojos de hierro, haré pedazo, porque en un tiempo, de restauración, escuche bien, en un tiempo, de restauración, Dios tiene que intervenir, y mire, alguien reciba, lo que voy a decir, en esta noche, conforme esta palabra, porque Dios dice, yo voy a enderezar, los lugares torcidos, pero también dice Dios, las puertas de bronce, las voy a quebrantar, y los cerrojos de hierro, los voy a hacer pedazo, en un tiempo, escuche bien, en un tiempo de restauración, Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza, Dios comienza a abrir puertas, en un tiempo de restauración, Dios comienza a abrir puertas, si están muy cerradas, dice Dios, yo la voy a hacer pedazo, yo voy a hacer pedazo, pero te voy a abrir las puertas, te voy a abrir las puertas, iglesia Dios te dice, en esta noche, lo que estaba cerrado, te lo voy a abrir, Lo que estaba cerrado Te lo voy a abrir Porque dice el Padre Yo voy delante de ti ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo lo creo iglesia Yo lo creo cuando Dios interviene Mire la restauración La intervención de Dios En la restauración es poderosa ¿Qué pasó con la vida de Pablo y Silas? Estaban en el último calabozo Atado de pie y de mano Una puerta cerrada Dos, tres candados, cerrojos, cadenas De todo para que no se escaparan Pero a medianoche Dice a medianoche Mire a medianoche Escuche Hubo una intervención divina Hubo un terremoto fuerte en la cárcel ¿Verdad? Se sacudieron las puertas ¿Y qué pasó? Las puertas comenzaron a abrirse Las cadenas se les cayeron de sus manos Hubo una intervención divina Escuche bien iglesia Escuche Escuche No aplauda Espere un poquito Escuche Escúcheme por favor Mire como opera Dios En una restauración En su pueblo Que le alaba y le adora Como Pablo en Sina No el que se queja No dice la Biblia Que Pablo dice Ay porque a nosotros Pablito Y no sé Silita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? A nosotros Si predicamos su palabra Ellos estaban gozando Estaban orando Cantando himnos Ellos estaban bendecidos En el último calabozo Pero siento la intervención de Dios A través de la adoración Sube a la presencia del Padre El Padre oye esa adoración Y el dice Ahí están mis hijos Presos injustamente Voy a intervenir Dice Dios Y cumple la palabra de Isaías Voy a hacer pedazos Las puertas Dice Dios Voy a romper los cerrojos de todo Y produce Dios Un fuerte terremoto Y ahora las puertas Comienzan a abrirse Ahora las cadenas se caen Cuando Dios interviene Con una restauración Hay cadenas que se van a romper Hay cadenas que el diablo Había levantado En contra de tu vida Hay cadenas que Satanás Se había levantado Injustamente En contra de tu vida Con denuncias Con juicio Con murmuraciones Con cosas que se habían levantado En contra de tu vida Pero cuando hay una intervención De restauración Dios cumple su palabra Rompe las cadenas Rompe los cerrojos Abre las puertas Gloria al Padre Y eso es lo que yo vengo A decirte en esta noche Habrá una restauración En esta nación Habrá una restauración En esta casa Habrá una restauración En los pastores En que Dios va a abrir puertas En que Dios va a restaurar En que Dios va a restaurar De tal manera Que hará pedazo Todo lo que esté impidiendo Que hoy tú puedas pasar A un lugar mejor Iglesia Apláudale fuerte al Padre Si usted lo cree en esta noche Y el verso 3 termina diciendo Y te daré los tesoros escondidos Los secretos De los hijos de Dios Sobre nuestras vidas Cargamos la bendición Del Padre Por eso dice Dios Y te daré los tesoros escondidos Te voy a bendecir Te voy a restaurar Voy a hacer nuevamente contigo Lo que un día pensé hacer Yo le invito a ponerse de pie Por favor en esta noche Yo sé que Dios está aquí Hay una intervención divina En esta noche Hay algo fuerte Que se va a desatar En esta noche Yo sé que después de esta noche Yo sé que sé Que después de esta noche Algo va a pasar Algo tiene que cambiar Diga conmigo Después de esta noche Algo tiene que cambiar En mi vida Por este costado Algo va a cambiar Después de esta noche Algo va a cambiar No tiene que ser lo mismo Después de esta noche Pastores Algo tiene que suceder Necesitamos una intervención divina Necesitamos 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 Que Dios intervenga Levántate Oh Jehová Y sean esparcidos Tus enemigos Levántate Oh Jehová Sobre esta nación Levántate Oh Jehová Sobre esta nación Y sean como nada Delante de ti Todos los que buscan El mal de esta nación Levántate Oh Jehová Sobre Venezuela Levántate Oh Jehová Sobre Venezuela Levántate Uyan delante de ti Todos los que buscan El mal de esta nación Serán como nada Delante de ti Padre Todo el mal Se vuelva De donde salió Y en esta noche Y en esta noche Padre Han tratado Han tratado Han tratado de maldecir Esta nación Pero sé que por la palabra Por la boca del justo La ciudad es bendecida La nación es bendecida La nación es prosperada Y yo vengo Y yo vengo a declarar Alguien adórele al Padre Por un momento Alguien adórele al Padre Hablen lenguas Suéltese 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 Vamos a provocar En esta noche Que el cielo Que el cielo Se una a la tierra Que el cielo Se una a la tierra Oh santo 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 Siga adorando Al Rey Siga adorando Siga adorando Nos unimos En un clamor En esta noche Padre Levante su voz Levante su voz Algo va a pasar Yo sé que algo Va a pasar En este lugar Sé que algo Va a pasar Restaura Padre Restaura Restaura Por favor Restaura 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 La iglesia Padre Restaura Tus hijos Restaura Tu pueblo Restaura Esta nación Restaura Padre Y como dice Tu palabra Tenga el ánimo Dijo Pablo Nadie va a morir Nadie va a perecer Y lo material Que perezca Dice el Padre Yo lo voy a restaurar Pero tengan ánimo Porque esta noche El ángel de Jehová Quien yo sirvo Estuvo conmigo Y esa es tu presencia En este lugar 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 Que nos dices A todos Nos abrazas Nos abrazas Con amor eterno Y nos dices Todo lo que he dicho Acerca de ti Todo se cumplirá Todo se cumplirá Todo se cumplirá Todo se cumplirá Padre que en esta noche Venga un manto de gozo Sobre tu pueblo Sobre los que han estado Triste Sobre los que han estado En angustia En este tiempo Padre trae gozo Trae gozo Alegría Al corazón de la iglesia Padre yo bendigo En esta noche Bendigo los niños Bendigo los jóvenes Bendigo los adolescentes Bendigo los matrimonios Bendigo las familias Bendigo los ancianos Bendigo a los pastores Que están en este lugar Bendigo los pastores Que no han podido venirlos Bendigo en esta noche Padre Abre los cielos Padre eterno Abre los cielos Sobre esta iglesia Abre los cielos Padre Envía un tiempo De restauración Fuerte Poderoso Bendigo el cielo Dile en esta noche Padre Restáurame Yo siento que hay ministerios Que se tienen que restaurar Hay ministerios Que habían en tu vida Que se tienen que restaurar En esta noche Alguien dice Yo hace tiempo Yo adoraba a Dios Predicaba Servía a Dios Pero me enfríe Pero alguien tiene que decirle Restáurame en esta noche Restaura mi ministerio Restáura mi comunión Contigo Restaura la intimidad Contigo Dile restáurame En esta noche Padre Vuelveme al primer amor Vuelveme a las primeras obras Vuelveme a ese tiempo Padre Donde yo estaba En tu presencia Vuelveme a ese tiempo Vuelveme al primer amor Yo creo en ti Vamos toda la iglesia Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando A mi se va Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos En el desierto Quiero en ti Quiero en ti Sigue adorando Él lo va a hacer otra vez Iglesia Venezuela Dios lo va a hacer otra vez 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 Abriese el mar En el desierto Quiero en ti Sigue adorando Dios lo va a hacer otra vez Yo sé que tú Puedes contar Gracias Yo creo en ti Extienda su mano así como para recibir Extienda su mano para recibir Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Yo imparto sobre cada una de estas manos Extendidas Yo extiendo esta bendición en esta noche Y los bendigo Padre Como tú me has bendecido Yo los bendigo en esta noche Padre Los bendigo con toda bendición de los cielos Los bendigo con toda bendición de la tierra Los bendigo con toda bendición de las montañas Toda bendición de los ríos Toda bendición de los mares Los bendigo Los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús Los bendigo con salud Los bendigo con paz Los bendigo con bendiciones Los bendigo con gozo, con alegría Los bendigo con toda unción del Espíritu Santo Los bendigo con toda unión del Espíritu Santo Y termino diciendo Y termino diciendo Venezuela te bendigo en el nombre de Jesús Amén, amén y amén. Gracias Padre eterno, gracias Jesús, amén y amén. Muchas gracias, primeramente agradezco a Dios, nuestro hermano Puerta, gracias por haberme dado esta oportunidad hermosa de poder estar en este lugar. Gracias a todos los pastores presentes, gracias a mi hermano Sandy, que ha sido una gran bendición durante toda esta gira. Estamos cerrando prácticamente, nos queda solamente mañana en la mañana y ya el lunes estoy volviendo para Argentina. Me voy muy bendecido, me voy muy bendecido, me voy muy bendecido. Gracias, Dios los bendiga y será hasta pronto, los amo con todo el corazón. Gracias, 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 Dios los bendiga y será hasta pronto, abriste el mar en el desierto. Ponga, levante su mano izquierda arriba. Le vamos a pedir a nuestro hermano Punez que no se vaya todavía porque nosotros vamos a orar por ti. Pero levante su mano arriba, la mano izquierda. A toda la gente que nos mira a través de la televisión, nos escucha a través de la radio. Su mano derecha, llévela al corazón. El pastor Puerta nos dice, aquí no le vamos a dejar ni una pezuña al faraón, porque nos vamos a entregar todos. Yo le voy a pedir al pastor anciano, a nuestro hermano Juan Flores, para que él haga la oración de entrega. Y después, entonces, yo me encargo de la oración por nuestro hermano Funez. Repitan conmigo la oración. Señor mi Dios, te doy gracias por esta oportunidad. ¿Qué me das para pedir perdón? No soy perfecto, cometo errores. Señor Jesús, límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación a todo el que cree. Yo creo, por eso soy salvo. Tengo la vida eterna. Ahora te pido por mi familia, por mis amigos, por mis vecinos, para que ellos crean en Jesucristo y se salven. Gracias Dios por ser mi padre y recibirme como tu hijo para siempre. Amén y amén. Si hizo la oración, le felicito. Es parte de la familia de Dios. Arriba esas manos y aplaude al Rey de Reyes. Y Señor de señores, aleluya. Diga conmigo, el Señor nos restaurará. Aleluya, qué bonita palabra. Volver a su estado original. De nuevo, todas las cosas. Dios te va a volver a ese estado original. Dígale que está a su lado. Dios te va a restaurar. Esa palabra la hemos recibido hoy de parte de nuestro monopunes. Y hay otra palabra también que se me lleva en el corazón. Y es que no maldigas a Venezuela. No maldigas a tu pueblo. No maldigas. A veces hay gente, tenemos profetas del desastre. Y esto se lo lleva el diablo. Y ahora sí es verdad que esto se acaba. Y aquí, cuando ya viene un profeta, estamos temblando. Ay, Dios mío. Y este trae una caja de machete también. Dios mío. ¿Y ahora qué? Pero Pune nos bendijo hoy. Dios mío. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Hay que sacarlo como los buenos toreros. En el hombro, por la puerta grande. Gloria al Señor. Dios mío. Extiende a su mano para acá. Apunte. Él está terminando hoy con nosotros. Con la gran familia Luz del Mundo. Esta gloriosa gira por toda Venezuela. Que en verdad vino para bendecirnos. Apunten hacia acá. Vamos a bendecirnos. Y Sandy, ¿dónde estará? Dios mío. Porque Sandy ha sido una bendición extraordinaria para este ministerio. Está vendiendo los CD. Ahora que ahorita ya no hay CD, Dios mío. Eso se acabó hace años. Pero vamos a bendecir a Sandy también. Ha sido un instrumento extraordinario para que este hombre esté hoy con nosotros. Su música nos alegra. ¿Quién no baila con Sandy? ¿Quién puede estar aburrido delante de Sandy? Por Dios, tiene que estar muerto. Gloria al Señor. Vamos a bendecir a nuestro hermano Funes. Eterno Dios y amado Salvador. Te damos gracias. Gracias por la vida. Por la persona de nuestro hermano Gustavo Funes. A quien nos has traído desde Mendoza, Argentina. Para traernos una palabra tan maravillosa. De restauración. De bendición. Gracias, Padre eterno, por todo este camino andado donde quedan frutos. Una estela de bendición. Una palabra que todavía seguirá en las redes, en nuestras radios, en nuestras televisoras. Bendice la vida de Gustavo, Señor. Llévalo con bien, su familia, sus hijos. Que en su regreso sorpréndele con cosas gloriosas. En la iglesia que pastorea. En la familia que tiene. Sorpréndelo con cosas maravillosas. En el nombre de Jesús. Y de ahora en adelante. Su ministerio toma otro nivel para gloria tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Habrá un antes, Funes. Y habrá un después de esta visita a Venezuela. Nosotros también te bendecimos. Arriba sus manos, Padre. Gracias. Te damos gloria. Te damos honra. Gracias por nuestro pastor Puertas allá. En las Bahamas, su hija Jacqueline. Gracias, Padre querido. Siga usando al hombre de Dios. Para que nos siga bendiciendo y alumbrando el camino. Mil gracias. A ti la gloria para siempre. Amén y amén. Ok, ok. Hay un videíto que Funes acostumbra a grabar al finalizar sus concentraciones. Ahora sí, póngase bonito. Si ha estado feo durante todo el rato. Ahora sí, acomode la cara. Y póngase bonito, gloria. Sonrío porque Cristo le ama. Porque esto va para las naciones. Y arriba las manos. Vamos a ver. Juanare, Juanare. Aquí estamos con nuestro hermano Funes. Desde Argentina. Aquí estamos. Funes, gracias. Gracias por esa palabra. Gracias por las bendiciones. Que Dios te bendiga. Te siga dando vida. Aquí hay un pueblo que te ama. Te esperamos otro día. Funes. Arriba, arriba las manos. Listo, listo. Ajá. Al que le queda ánimo. Al que le queda fuerza. Listo. Ya terminó el video. Nos paramos de brincar. Hacemos la oración de despedida para que el Señor nos lleve en bendición. Gracias Dios. Gracias por esta maravillosa actividad. Gracias por la victoria. Gracias por nuestros hermanos que estuvieron acá presentes. Gracias por el paso.